hola qué tal amigos mi nombre es Manolo López y estamos en los arrecifes en este vídeo van a poder ver un poco de las bellezas naturales de este lugar que se encuentra en el municipio de Mecayapan al sur del estado de Veracruz vamos a hacer kayaking monitoreo de aves snorkeling vamos a degustar un poco de la comida deliciosa en su restaurante los invito a que sigan viendo este vídeo para que conozcan un poco más de las bellezas naturales de México y y y y y y y ¡Gracias! Para el arroz ¡Gracias! ¡Gracias!